con 29 millones de pesos, una obra que también se han esperado por años y por años en esta comunidad. El Juventino Rosas, también va a haber cerca de 21 kilómetros, tiene tres asfaltos, terracerías, en ese, en ese de comunidades que se van a arreglar. Igual en Porcazar, se han pedido una obra muy importante, el camino a la línea, arriba a la calle, 28 millones de pesos, también se los vamos a cumplir y vamos a estar en Porcazar a dejar todos los caminos modernizados. Este es un compromiso, lo estamos cumpliendo y queremos que se vayan a poder.